¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a grabar un tema juntos! ¡Ay, no puede ser! Perdón, ¿y las chicas no dicen nada? ¡Nos mentiste! ¿Perdón? Íbamos a tomar más decisiones respecto a la banda. Cuando estuvieran listas. ¿Soy yo? Acabamos de formar nuestra banda secreta. Ella es Wendy. Tu novia. Eres una persona muy importante para mí. Maxi y yo podríamos ser novios. ¡Carly! ¡Estoy bien! Mi mejor amigo intentó acercarse a mí. Él estuvo en mis momentos más difíciles. Solo es una popstar. Y no voy a permitir que hables con ella. Ni hoy, ni nunca. Mis hermanas. ¿Qué pasa? No quieren hablar de mi papá. Papá nos abandonó. Él nunca nos quiso. Tú no eres nuestra dueña. Legalmente sí. Así que si de verdad no querés dejar de verlas, va a ser mejor que respetes mis decisiones, ¿ok? Pero luego que me llames, luego mira, tú me encantas. Me bailemos todita la noche. Si aceptes ser tu novia, es porque no tengo más opción. Vamos con un pro, pro, con actitud. Con decisión, yo como amigo. Es imposible que Maxi sea Emel. Lo único que me diferencia de la Z-pop es que ellas tienen a Jackie. Odiala. Todo lo que quieras. Pero yo por contrato soy la que tiene que decirla. Odio, la odio, la odio, ¿ok? ¡Un, dos, tres, go! ¿Qué quiero saber qué es lo que quiero? Voy a joder mi pro. ¡Solo ustedes! ¡Fayer, Reven y Gema! ¡Oh, oh, oh! ¡Es momento de soltar! ¡Gay! ¡Qué quiero traerlo! ¡Hey, hey! ¡Es mi momento de yo! S-T-M. ¡Sento mismo! ¡Gay!